Tantos sueños combatidos Tanto amor hubo en tu piel Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote Donde quedó el ayer Donde murió la fe Y no me importan Los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa Si pudiste lastimar mi corazón Tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Tanta tristeza hay en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados Mil silencios simulados Y no me importan No, yo no renunciaré No, yo no renunciaré No, yo no renunciaré No, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron mensajes en tu vida, la verdad está en mi pie Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a ella Fueron mensajes en tu vida, la verdad está en mi pie